¿Qué es el cambio de la provincia de Tucumán? Estas han sido unas pasas y ustedes saben que Cambiemos no tenía otra lista sino simplemente una y ahora abocándonos para las próximas 22 de octubre. En general creo que nos ha ido muy bien en la capital y en otros municipios y en la provincia y en lugares donde antes Cambiemos no tenía ni siquiera un voto. Hoy vemos un gran crecimiento y eso creo que es fundamental. Esto es un paso a paso. Es una construcción colectiva que no se construye de la noche a la mañana. Por eso nos hemos unido varias puertas políticas para confrontar otro modelo de provincia que nosotros queremos. Esperemos los resultados definitivos. Yo creo que las bandas que ustedes saben que no han sucedido internas. Realmente se van a ver los resultados el día 22. Creo que quedan cuatro listas nada más. ¿Cuatro? ¿Quieren saber? Aparentemente quedarían cuatro y creo que va a haber una fuerte polarización el 22 de octubre. Con dos modelos muy claramente de provincia que nosotros queremos y con un goleaje que se le ha dado un respaldo al gobierno nacional y seguramente cuando los ciudadanos sabrán interpretar el próximo 22 de octubre.